Buenas, yo soy Gregorfo Palomino Cassiani, de San Basilio de Palenque, director de esta propuesta documental que lleva por nombre Danza y Resistencia, que se postula a esta convocatoria. Y Danza y Resistencia es una propuesta que busca, a través de un viaje, en distintos departamentos de la región Caribe, exactamente en Bolívar, Atlántico y Magdalena, para reconocer cuáles fueron y cuáles han sido hoy esos pueblos que aún existen con la danza y la música de Son de Negro, como una manifestación originaria de los pueblos africanos, una manifestación originaria que se crea y que se fundamenta en la época de la colonia, como parte de resistencia de estos pueblos que vieron la forma de relevarse para tener así la libertad. Y a partir de la conformación de los distintos palenques en toda esta zona de la región, vemos cómo esa manifestación de Danza y música de Negro ha jugado un papel importante durante la época de la colonia. Y hoy, con esta realización, queremos resaltar, mostrar la importancia que ha jugado esta danza, esta manifestación. Su debilidad de hoy, las comunidades que, partiendo, las comunidades que hoy ya están en debilitamiento a partir de esta práctica, las comunidades que aún también resisten y persisten con esta manifestación. Y una de las mayores motivaciones para mí como directora ha sido, a partir de la historia contada de mis abuelos, de mis parientes en San Basilio de Palenque, cómo se fundan los pueblos afro en el Caribe colombiano, y cómo hoy, siendo Palenque un primer pueblo libre de América, se ha mantenido con el tiempo. Y parte de estas preguntas han sido respuestas y han sido también la importancia que ha jugado la danza y la manifestación de Son de Negro como una forma organizativa también de nuestros ancestros africanos y de toda esa diáspora hoy que persiste en el Caribe. Con este documental queremos reafirmar esta manifestación, su importancia. Queremos mostrar cómo desde las comunidades aún persisten y cómo históricamente esto ha jugado un papel importante para ellos. La propuesta está orientada a narrar las historias de los líderes, músicos, tamboreros, decimeros, pregoneros de esta manifestación que se encuentran en los territorios, especialmente en el municipio de Máster, Bolívar, en el departamento del Atlántico, en Magdalena, en donde aún a las orillas del canal del disque persiste, hay comunidades de desafro que aún preservan esta manifestación. La propuesta audiovisual se basa a partir del quehacer, siendo esta manifestación como un oficio diario que se da en la calle, en los patios de estos pueblos y de esta familia de las comunidades. No es nada nuevo, no se va a transformar nada, solo es llegar, documentar, hablar con la gente y cómo desde esta manifestación como una parte intrínseca de las comunidades afro aún se siguen dando, cuáles son las debilidades también. Y para ello proponemos sonoramente tener ese ambiente, esos dichos, esos saberes que se expresan en esos cantos de son de negro, hechos por los sabedores, interpretados por las distintas voces de la música y de la danza de negro. Entonces, porque esta parte musical hace parte hoy de la vida cotidiana de los sabedores que practican aún la manifestación. Y lo que hacen es contar en sus canciones, en sus versos, toda la lucha del territorio que han tenido y que han persistido en las comunidades a través de esta manifestación. Entonces, nuestro proyecto documental también es de mucha gran importancia porque aporta a la construcción de un plan de salvaguardia que busque mantener, conservar esta manifestación en distintos territorios de la región caribe que aún se preserva. Para el caso de San Basilio de Palenque, comunidades en donde aún esta manifestación se preserva de un menor grado que en otras comunidades donde ha sido mayor fuerte, como en el municipio de Mate, en Santa Lucía y en otras comunidades de Magdalena. Entonces, se busca también, desde la imagen, mostrar los matices, matizar los colores verdes, color tierra que existe dentro de este documental y que existe dentro de las comunidades. Con entrevistas no tan personalizadas, tan centradas, sino entrevistas donde tenemos los rostros, los personajes, en su quehacer diario, en la comunidad donde ellos estarán contando. Y a partir de un quehacer, de un día a día, iremos contando y desglosando cómo, cuáles son esos aportes de cada uno de los gestores y de los líderes que aún presentan y conservan esta manifestación. Adicionalmente, nosotros estaremos en los espacios mucho más de encuentro, donde se presenta la manifestación, como es el Festival de Son de Negro en el Corregimiento de Santa Lucía, en el Departamento del Atlántico, en donde se encuentran, se hallan durante varios días todas estas comunidades de la región a la orilla del Canal del Dique que practican la manifestación, se encuentran. La importancia de la parafenaria, el uso de los objetos personales que son fabricados por los mismos hacedores de la manifestación, a partir de la historia, de su contexto, de su territorio, a partir de los elementos que en él se encuentran. Entonces, son aspectos que vamos a conocer en este documental. Adicionalmente, vamos a tener las historias que nacen a partir del canto, lo que se ha significado para las comunidades negras esta manifestación durante la época de la colonia. Porque la danza de Son de Negro es una danza de resistencia, es una danza de lucha de los territorios. Es la forma en que los territorios anteriormente pudieron mantenerse y establecerse en sus lugares. Entonces, es una danza que hoy se encuentra en debilitamiento en muchas regiones, se ha perdido en otras comunidades. Y por eso es necesario que con nuestro documental aportarle a la construcción de ese plan especial de salvaguardia de esta manifestación, que pudiera garantizar la permanencia, la práctica diaria en el territorio y la región caribe. Muchas gracias.